Muy buenos días, ya es lunes, señor, señora, no se me desanime, empiece con el pie derecho, aunque todavía estamos con el chipichipi, no se preocupe, más adelante las recomendaciones en Clima Express. Probamos con Adriana a ver qué nos tiene. Muy buenos días, señores, ya es lunes, así es, y afortunadamente tendremos de mejor humor al estado del tiempo, aunque con nuestras respectivas lluvias, chipichipi, pero quizá ya no tengamos tantas tormentas, así que vamos con la información para el Valle de México. Para hoy, 10 de septiembre, la máxima será de 24 grados centígrados, la mínima de 12 grados y tendremos el viento que correrá a los 35 kilómetros por hora. Hoy no se desanime porque el cielo pues estará despejado a medio nublado por la mañana con algunos chubascos entre las 3 y las 6 de la tarde y cerca de las 9 de la noche habrá una tormenta dispersa, la temperatura bajará alrededor de los 19 grados centígrados. Mi recomendación para los automovilistas, por favor, tomen consideración de los peatones cuando llueva, recuerden que ellos se están mojando. El sol, vamos a ver a qué hora despertó. La salida la tenemos aquí a las 7.24 y la apuesta será a las 7.43 de la noche. Yo soy Sugei, esto fue El Clima Express, los espero más adelante con el pronóstico de los siguientes días. Vamos a un corte comercial, yo vuelvo en un chubasco. Bueno y después del sensacional grupo de matutina express, así es como usted se tiene que levantar. Hoy es lunes y véanlo por el lado positivo, tenemos 5 días para prepararnos para dar el grito. Así que vamos con la información para el Valle de México. La temperatura máxima para el día de hoy será de 25 grados centígrados, la mínima de 13 grados. Para el lunes 23 grados centígrados la máxima, 13 grados la mínima. Y para el martes se mantendrá la máxima de 23 grados y la mínima varía un poco, 12 grados centígrados. Todo esto debido a la onda tropical número 31 que también afectará con fuertes lluvias a Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y por supuesto el Distrito Federal. Esto fue Clima Express. Vamos a preguntarle a Lalo a ver si va a llover. Tienes toda la razón o si no, a lo mejor le puedo prestar unos chorcitos. ¿Cómo ves? Vamos a un corte y volvemos a la Turbina Express. Hasta pronto. 9.25 de la mañana. Ay, muchas gracias. Así me gusta terminar el día y eso que es lunes. Vamos con la información del Servicio Meteorológico Nacional para el Valle de México hoy, lunes 10 de septiembre. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados y el movimiento del aire será alrededor de los 35 kilómetros por hora. Como ven, tendremos un día medio nublado, pero ustedes ánimo, échenle ganas para empezar bien esta semana. Para toda la gente de Quintana Roo, la tormenta subtropical Gabriel afortunadamente pasará sin afectar las costas nacionales. ¿Y saben cuántos días más tendremos del mes con lluvias? ¿Cuántos días? ¿Según Lalo? Desafortunadamente, y aprobada la información por Lalo, 20 días con lluvias. ¡No! 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 ¡Así es! Vamos a ver, espérate, espérate, espérate nada más, mojones, fíjate lo que son las coincidencias de este programa, ¿no? O sea, ella se llama Sugey, y aquí que le dicen Sugey. Bueno, esto fue Clima Express, recuerden, yo los veo mañana con más en su sección. No, no, es un homenaje.